me acuerdo de un chiste igualito lo dice a ver a ver vamos a servir a ver para 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 eh cual este o yo creo que este es mas raro que el capuchino en realidad no se porque como el capuchino osea que mi baño va a estar terrible ya a ver entonces este tenemos 6 vasos ah bueno para el otro osea para los dos ya vamos a hacer la prueba final de las bebidas nombre de la primera bebida como se llama se llama burble milk tea drink es de matcha ah de matcha sabor matcha que es matcha? matcha es un té japonés o arrendo de verdad matcha se ve asqueroso y encima con con las bolitas de tapioca y encima con leche ese té raro a mi no me gusta el matcha a ver a ver a ver no le dice matcha aca matcha matcha y el oso ve esas bolitas negras ve esas bolitas negras ve esas bolitas negras eso te limpia el estomago mano toda la mierda que hemos comprado que hemos comido me da miedo sirve sirve este mi vaso eh mira piste oye sirve de aca sirve de los dos yo tambien un poquito se ve asqueroso pero esta agua sucia a ver cada uno se sirve mejor parece agua agua cochina ah del desagüe han llenado te lo juro que se ve bien feo mira huele no se porque mierda estoy tomando esto por el stream ah la que arriba huele 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 a té verde el agua contaminada el agua contaminada ah es que el té verde pero encima se que tiene leche encima es muy raro a ver decime un poquito otra ya paquetones todo por el contenido asi tomamos un sorbo nomas se apagó se apagó se apagó ahorita vuelve se apagó se apagó aprende la bolita al medio arriba 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 ahí le voy a prepararla como acuola un gustado por si acaso por si acaso nunca sabe cuando van a estar para que traigan ya hoy no no se siente que no me va a gustar este de aquí salud gente todos tú también por el fantasma 3 2 1 salve salude que miedo no 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 sabe remedio no está tan horrendo me duelen las encías al final te deja un sabor a mierda te deja un sabor a mierda te deja un sabor a mierda parece preservativo parece látex sorry nunca pero un condón sorry no no huele a condón 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 al olor del látex como sabe como sabe Anthony me preocupa Anthony es un chico algo que no he llegado a probar yo pero si Anthony dice yo le creo no es que cosa huele horrendo para comenzar lo tomas y por la leche al principio está un poco dulce pero al final te deja un sabor a mierda de 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 amargo no sé está malazo está muy malo no se lo recomiendo está rico no o sea al final no es lo tan mal al final no es lo tan mal es que mira si venía con las bolitas esas ahí sí me cae a mí que me tocó bolas menos mal que tiene su propio baño le ha gustado le ha gustado le ha gustado